¿Cómo comprobar fase y neutro en una toma de enchufe en un tomacorriente de una vivienda? Con el multímetro HiLEC MAS830 de Gearbest. Colocaremos las puntas de prueba, la negra en el terminal COM, la roja en el terminal voltios, ohmios, miliamperios. Seleccionaremos la escala de voltaje alterna superior al voltaje de la vivienda que tengamos. Si el voltaje en la vivienda son 230 voltios, por ejemplo para España, usaremos la escala de 600, la inmediatamente superior, ya que la de 200 se nos quedaría corta. El aparato nos indicaría que estamos sobrepasando la escala de medida. Colocamos una de las puntas de prueba, da igual la que coloquemos, en el terminal de masa, de toma de tierra. Y con la otra tocamos los terminales del enchufe. En uno tendremos voltaje, tal como estamos viendo, 230 voltios, y en el otro no tendremos nada. El que tenemos voltaje sería la fase, el que no tenemos nada sería el neutro. Si en ambos tuviéramos voltaje, nos indicaría que tenemos una vivienda antigua con fase y fase, el lugar de fase y neutro, como es este caso. Ya digo, ya solamente pasa en algunas viviendas bastante antiguas, casas de pueblo y demás. Si no tuviéramos toma de tierra, pero tenemos que determinar cuál es la fase y cuál es el neutro, un pequeño truco que se puede hacer es, con un trapo humedecido en agua, mojamos la junta de la baldosa, colocamos una de las puntas de prueba, da igual la que la coloquemos en la junta, en la parte humedecida, y con la otra tocamos los terminales. En uno tendremos un pequeño voltaje, en este caso 9-10 voltios, y en el otro, como veis, no tenemos nada. Por lo tanto, el que nos da un pequeño voltaje es la fase, el otro terminal que no tiene nada es el neutro. Si bajamos de escala a la escala de 200, veremos que el multímetro nos indica un voltaje ligeramente mayor, por lo tanto, nos puede dar algo más de precisión. 10,7 voltios fase, 0 voltios neutro.